Siempre tengas presente que el Eterno no te dio a ti espíritu de miedo o de temor. Él te dio a ti espíritu de amor, poder, dominio propio. Tú caminas en amor, caminas segura por la vida, confiando en el continuo cuidado del Señor Eterno. Recuerda que tú habitas al abrigo del Altísimo, mora siempre bajo la sombra del Omnipotente. Tú caminas en amor.